Sí, trabajando en lo que es acondicionamiento de las canchas y preparándonos para poder recibir de la mejor manera posible a los jugadores. ¿Podríamos recordarle a la gente de qué estamos hablando específicamente? Sí, estamos hablando del torneo profesional que va a ser en nuestra localidad en conjunto con todos los clubes, tanto como Colón, con Tiro, con el Club de Belgrano, el Gobernador Crespo. Bueno, acá nos toca empezar con el torneo profesional de damas, que si el tiempo nos acompaña estaríamos empezando, arrancando el miércoles por la mañana. Y si no, bueno, pasaremos el jueves a ver qué es lo que nos depara el tiempo. ¿Qué significa esto para ustedes? Y para nosotros es un nivel excelente, o sea, que vienen jugadoras a nivel nacional de primer nivel. Entonces, para nosotros es muy importante porque le damos... Primero, que nos van a conocer, que hace mucho que acá no se hace nada en ese nivel. Y segundo, que para los chicos, que es la función, digamos, de que se entusiasmen y que vean lo lindo que es una competencia de primer nivel como va a ser ya sea de mujeres acá o de hombres, ¿me entendés? Que va a ser hasta el domingo. Pero excelente. Yo creo que para nosotros es una oportunidad muy buena. Está bien que para nosotros también es mucho sacrificio para poderlo traer porque no es fácil. La competencia va a ser importante y la bienvenida para las chicas va a ser genial porque yo creo que para las chicas que están jugando acá y para los chicos que están jugando van a haber un muy buen nivel. ¿Incripciones se pueden seguir haciendo a través de dónde y cómo? Sí, sí, las inscripciones se pueden seguir haciendo acá. O sea, en los teléfonos que ya están promocionados y que sí se puede seguir haciendo. Bien. Bueno, a ver, creo que queda invitar solamente al público para que se haga presente y para que los acompañen porque, claro, imagino que van a ser jornadas intensas de lo que es Estelina del Pueblo. Sí, exacto. Tanto al público y sobre todo a todos los jugadores porque aparte de ver un partido podrán charlar con los chicos, con las chicas que vienen a jugar y aparte saber de qué se trata esto, de cómo son los niveles de entrenamiento, van a aprender, van a ver, van a venir. Una vez que termine el torneo lo van a querer imitar y es donde empiezan a sacar golpes y hacer todas esas cosas. Así que está bueno que todos vengan a ver. Bueno, tú sabes recordar el inicio de todo el torneo. El inicio es el día miércoles 3 acá, empezamos con la categoría de damas y el viernes 5 se empezaría en Colón la categoría de varones.